¡Suscríbete al canal! 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 Un centro en el edificio, concretamente en la segunda planta, en colaboración con la Fundación Piccarra de Zaragoza. La Fundación Señera de Zaragoza, seguro que la veo, pero que en cualquier caso es un buen ejemplo de cómo un grupo de personas preocupadas hace ya muchos años, más de 30 años, preocupadas por la desatención de determinados aspectos de la sociedad, han sido capaces de reconstruir esta fundación y que ahora con la colaboración con la de KV van a seguir colaborando. Comienza de esta manera una nueva etapa para una empresa como de KV Seguros. Estamos ya con Miguel García Lampierreño, director de comunicación y responsabilidades sociales de KV Seguros. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y cuáles son las líneas fundamentales de la estrategia de comunicación de KV? Bueno, KV es una compañía joven en el mercado español, lleva solo 15 años y compite con marcas que llevan 30, 40 años, que están asentadas, muy asentadas ya en la mente de los usuarios, los consumidores, los clientes. Por tanto, nuestro primer objetivo es darnos a conocer, es incrementar la notoriedad y para ello utilizamos diferentes tipos de herramientas y estrategias y estrategias. Por un lado, los medios de comunicación masivos, obviamente, publicidad en televisión, principalmente, pero de forma fundamental y como elemento diferenciador de KV se caracterizaron por ser una compañía atrocinadora. Ahora, hemos patrocinado diferentes actividades deportivas a lo largo de los últimos años. Somos muy conocidos como marca patrocinada del deporte del baloncesto. Hemos patrocinados de KV, hemos patrocinado torneos, la Copa del Rey del Baloncesto hace muy poco. Y en este momento estamos centrados en tres actividades que son muy afines a la mujer. La mujer es nuestro target principal de comunicación. Y patrocinamos la carrera de la mujer, que es el evento femenino más importante de Europa. Patrocinamos un torneo de pádel con más de 5.000 jugadoras en toda España. Y patrocinamos también actividades de esquí. En este momento, la instalación de Sierra Nevada con el objetivo, a través de estos patrocinios, de vincular la marca con el deporte y con la vida saludable. ¿Resulta muy complicado diseñar una campaña para vender seguros privados en el actual momento en el que nos encontramos? Bueno, los seguros privados es un producto en el que el consumidor tiene un proceso de reflexión, de análisis, de comparación. No es un producto de compra impulsiva. Es un producto en el que el consumidor recibe la información, compara con otras opciones que hay en el mercado, pregunta a sus amigos, a sus familias, a médicos que conoce, qué opinan sobre la compañía y finalmente toma la decisión. Es un producto complejo. Tiene mucha información asociada. Y por tanto, ese proceso de reflexión es importante. Y lo que nosotros intentamos es que las opiniones de los clientes, las opiniones de los médicos, las opiniones de los mediadores que trabajan para la DKV sean buenas, estén satisfechos con nosotros y acaben recomendando nuestra marca. Somos una marca que intenta posicionarse por calidad y por satisfacción de sus clientes y sus usuarios. La innovación es uno de los pilares de DKV en los euros. ¿También es una de sus señales de identidad? ¿Te refieres a la innovación en productos? Bueno, sí, hemos innovado a lo largo de toda nuestra historia. La última innovación importante en el mercado ha sido el lanzamiento hace tan solo cuatro meses del primer seguro de prevención. La compañía lo que pretende es transmitir a toda la población la necesidad de desarrollar hábitos de vida saludables, de cuidarse a través de una alimentación saludable, a través del ejercicio físico. Y por eso hemos creado un producto que intenta ayudar a las personas a cuidarse, desarrollando un plan de prevención y de cuidado especial para cada persona. La responsabilidad social en DKV es muy importante. De hecho, los premios que hoy se otorgan van en esta línea. Es precisamente el colectivo social una de las prioridades de DKV. DKV es una compañía que se caracteriza desde el inicio por intentar desarrollar unas relaciones fuertes y de compromiso con todos sus grupos de interés, con los empleados, con los clientes, con los mediadores y también con la sociedad y con el entorno que nos rodea. La responsabilidad social nos ayuda a eso. Nos ayuda a mantener unas buenas relaciones con nuestros grupos de interés, a escucharles, a entender sus preocupaciones y también a intentar dar respuestas y a resolver los principales problemas sociales. Fundamentalmente, aquellos en los que nosotros podemos aportar algo. son normalmente los que tienen que ver con la salud. DKV desarrolla proyectos muy importantes de difusión de hábitos de bebidas saludables dirigidos a la población o programas, por ejemplo de prevención de la obesidad infantil a través de la Fundación Tau o diferentes iniciativas para dar a conocer consejos de alimentación saludable o práctica deportiva. Bueno, Miguel, muchas gracias por habernos atendido. Les deseamos mucho de éxito. Gracias a vosotros. Y a ustedes. Les deseamos ahora con el video de los invitados a este gran video social. Precedidos de la entrega de los primeros premios Medicina y Solidaridad de DKV, hubo un cóctel al que asistieron numerosas personalidades del mundo de la medicina, entre ellas la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, que incidía en la importancia de la dotación económica de estos premios. Esa es otra cuestión fundamental. Hoy que hay una situación económica complicada, hay entidades que se preocupen de dar premios a fundaciones que sabemos que los van a emplear en proyectos solidarios, es muy importante. Los premios siempre son importantes, pero si además el resultado de esos premios se emplea para sembrar solidaridad, su importancia se multiplica. También asistieron presidentes de otras fundaciones y asociaciones solidarias como el de la fundación Tao Enric García, que alababa el trabajo y el esfuerzo de DKV para abrirse a la sociedad. Hombre, yo creo que DKV están las empresas con mayor compromiso con las fundaciones y los proyectos sociales. ojalá todas las empresas se hicieran como DKV. Han sido cinco galardonados a cinco fundaciones y asociaciones que sin duda se merecían este reconocimiento por parte de DKV. Sin embargo, muchas otras se han quedado por el camino, lo que demuestra el complicado trabajo que han tenido los miembros del jurado. Tremendamente difícil. Creo que, si no recuerdo mal, había 86 proyectos de una calidad impresionante de todos y tener que elegir entre tanta ayuda y tanta solidaridad era muy difícil. Realmente muchas veces se sentía que no había derecho, que en mis manos, como me hubo jugado, tuviera que tener la misión de decidir a quién dar al alumno, un premio cuando todos los se los merecían. Además, al acto también acudieron representantes de la política y de la sociedad aragonesa. Estamos con Yusef Sandra Creu, consagero delegado de DKV Seguros. Buenas tardes, Yusef. Buenas tardes. Bueno, han elegido Zaragoza para esta nueva sede corporativa y un edificio como el World Trade Center. ¿Cuáles han sido las razones precisamente de este edificio? Bueno, nuestra compañía, históricamente tiene la sede en Zaragoza. Y lo único que hemos elegido es confirmar la propuesta por esta ciudad. Llevábamos dos años, 16 años, de proyecto de KKV en España, tras comprar la revista de Villasa. La compañía ha cambiado, ha crecido mucho, hemos multiplicado por 5 nuestro tamaño, que nosotros tenemos muchos más clientes. Y en el edificio de Zaragoza, que nos había quedado pequeño, y pensamos en buscar una sede adecuada para poder acoger a la compañía en este momento y para preparar el desarrollo del futuro. La inauguración de esta nueva sede corporativa coincide además con la entrega de los primeros premios de KKV en medicina y solidaridad. ¿Por qué estos galardones? Bueno, la verdad es que coinciden en el tiempo ambas cosas y ya decidimos juntar el evento en el mismo día para poder hacer una celebración mayor. Llevamos años dando vueltas a la idea de reconocer a los profesionales del mundo de la medicina su labor solidaria y queríamos, en línea con lo que KKV ha hecho en sus proyectos de responsabilidad social, queríamos dejar una impronta y ayudar a los profesionales y instituciones que trabajan en el campo de la medicina y la solidaridad a que den a conocer sus proyectos y que puedan contar con una ayuda económica que les vamos a liberar desde nuestra compañía. Unos galardones que están dotados con una importante cuantía económica en un momento actual de crisis. ¿Cómo está afectando este momento de crisis como comentábamos al sector del seguro privado? Bueno, yo creo que... La que yo en mis comentarios sobre estos premios es que la aportación económica es importante pero probablemente más es el reconocimiento que la compañía a través de estos premios y el altavoz que supone para todas las sociedades dar a conocer la importancia de esta labor. Y eso es lo que pretendemos. Son los primeros premios que se hacen en Zaragoza este año. La intención que tenemos es que vayan rotando por diferentes ciudades de España y ojalá se conviertan, como es lo que pretendemos, en una cita anual obligada del mundo de la medicina en reconocimiento a las personas más solidarias. ¿Cómo han conseguido en estos momentos de crisis mantenerse o tener hasta un crecimiento moderado? Bueno, con mucho esfuerzo de muchas personas, de toda la compañía, de todos los empleados. Y bueno, yo creo que es cierto que estábamos orgullosos de haber mantenido nuestro nivel, de haber crecido un poco cada año a pesar de la crisis y haber mantenido nuestro nivel de resultados. Hecho importante, porque esto es lo que nos permite hacer otras cosas, esforzarnos, como decimos en nuestro sueño de empresa, esforzarnos en hacer un mundo mejor y en poder permitirnos empezar nuevas iniciativas como es la de hoy, de presentar estos premios. Por último, Josep, la inauguración de esta nueva sede abre un nuevo camino. ¿Qué metas se marca la década de UBS en un futuro próximo? Bueno, nosotros lo que nuestra meta es la habitual, que es crecer con rentabilidad, crecer más que el mercado, ir ganando poco a poco cuota de mercado, ir estando más presentes en los territorios de España, donde tenemos menos presencia de la que desearíamos. una meta ambiciosa, pero sensata, y ahí es donde queremos estar en los próximos años. Muy bien, pues nos quedamos con este mensaje. Muchísimas gracias, Josep. Gracias a vosotros. Y a ustedes les dejamos ahora con un vídeo para conocer a los galagos. DKV Seguros ha celebrado la gala en la que se entregaban los primeros premios de KV, Medicina y Solidaridad de Zaragoza. El premio a la trayectoria ha recaído a título póstumo sobre el doctor Albert Juehl, fundador del foro de pacientes, quien dedicó gran parte de su vida y su carrera profesional a la promoción de los derechos de los pacientes a nivel nacional e internacional, con el objetivo de elevar la voz de los enfermos a los más altos estados. El galagos lo recogió su hermana Esther Juel, vinculada también al foro de pacientes. A nivel personal significa que después de verlo y de luchar contra una enfermedad muy importante, nunca ha decaído y siempre ha estado levantado para luchar. No solo por él, sino por todas las personas que pueden necesitar, teniendo en cuenta que todos al final llegaremos a ser pacientes. En cuanto al premio a la trayectoria de una entidad y de manera extraordinaria, el jurado de KV Seguros decidió premiar a Medicus Mundi, que ha celebrado 50 años de presencia en España en 2013. Medicus Mundi es una organización de solidaridad internacional que defiende la salud como un elemento básico de los derechos humanos. Por ello, se dedica a la promoción de la atención primaria de salud y de la defensa de un sistema público de salud que garantice la equidad y universalidad de una atención sanitaria de calidad a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, religión o condición económica. El director de la entidad en España, el doctor Enrique Revillera, fue el encargado de recoger el premio. Pues es un reconocimiento a seguir el trabajo que estábamos haciendo desde hace 50 años en los países pobres. Fue en 1963 cuando se mandó la primera ambulancia al Camerún y seguimos desde entonces haciendo proyectos de cooperación. Entonces, dadas las condiciones de estas personas que viven en estos países, tenemos que seguir trabajando y esto es un reconocimiento más a este trabajo de 50 años. El premio Ciudad de Zaragoza fue para la SAPME y concretamente para la doctora Ana López Trenco, gerente de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. El premio Ciudad de Zaragoza es una categoría especial de los primeros premios de KV Medicina y Solidaridad en la que se reconoce un proyecto de la ciudad que ha recogido los premios este año. De KV Seguros quiere así reconocer a la persona, la doctora López Trenco y a la entidad que representa a SAPME por su labor en el ámbito de la salud mental en la ciudad, teniendo en cuenta su especial vinculación con el tejido social a la Aragones y su excelente labor en la atención sanitaria. Para SAPME es un reconocimiento al esfuerzo de los pacientes en mejorar su salud mental, al esfuerzo de los trabajadores y los profesionales de nuestra organización en dar esas píldoras de hábitos saludables para que mejoren día a día todos los pacientes afectados por un trastorno mental grave y desde luego un incentivo para seguir trabajando por los ciudadanos de nuestra comunidad. La dotación económica para cada premio es de 10.000 euros. No obstante, en el caso de SAPME, la dotación presupuestaria ha surgido de la recaudación solidaria generada en el portal Migrano de Arena en el que se han recaudado 5.000 euros que DKV se ha comprometido a duplicar para alcanzar los 10.000 euros. Estamos ahora con Javier Vérez de Ovalde, presidente de DKV de San Aguloso. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Bueno, además de inaugurar la sede aquí en San Aguloso, estamos con la primera convocatoria de los premios DKV Medicina y Solidaridad. ¿Por qué estos premios ahora, Javier? Bueno, nosotros somos una empresa que por nuestra naturaleza tenemos una estrategia de responsabilidad social y corporativa muy arraigada en nuestra organización. Llevamos ya 15 años practicando esta estrategia y predicando también, no solamente actuando nosotros, sino preocupando que la sociedad se sensibilice, las grandes corporaciones, y que se movilicen para tratar de resolver o mitigar los problemas que tenemos alrededor. Nosotros, naturalmente, como una gran empresa dedicada al mundo de la salud, lógicamente, pues ponemos nuestras capacidades para que la sociedad tenga comportamientos más saludables y, naturalmente, más solidarios. Llevaban 15 años con esta estrategia corporativa, y, efectivamente, nosotros, nuestro grupo como propio Previasa, hace unos 16 años aproximadamente, Josef Santa Creu, que es nuestro consejero de regalo, venía de esta compañía. Él es un hombre que venía del mundo de la cooperación con una gran sensibilidad y, realmente, a la sentido de la artífice del desarrollo de esta estrategia, que, naturalmente, yo apoyo plenamente y nuestro grupo Minirred también. Y estos premios, ¿tienes vistos de continuidad en un futuro? ¿Perdón? ¿Los premios van a continuar en un futuro? Naturalmente. Esto no es flor de un día. Como digo, nosotros tenemos incorporados estos valores, como son los de la solidaridad, en nuestra estrategia, y la estrategia es un concepto de largo plazo. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de los premios, Javier? Bueno, tenemos un jurado y, realmente, digamos que aquí nosotros hemos estado, como dicen los anglosagones, fans off. Son los propios jurados los que han tomado la decisión de los premios que yo creo que han sido muy acertados. En estos premios hay uno, el galardón ciudad de Zaragoza, que han otorgado a una entidad que trabaja con personas con discapacidad. Es Zaragoza una ciudad implicada con este colectivo. Bueno, yo creo que Aragón tiene un elemento diferencial que a nosotros no nos gusta mucho y es una de las razones por las que hemos tomado la determinación de invertir en este nuevo edificio fantástico que es la sede central de DKV en España. y es su gente. Es una gente que es, yo diría que es solidaria, es una gente muy recia, gente muy leal, gente muy fiable, gente muy estable. Y curiosamente Aragón yo creo que es la región de España donde hay menos desigualdad. La desigualdad es un elemento que está muy ligado con la solidaridad y es un elemento que es muy importante para generar cohesión social. De manera que yo creo que tenéis la fortuna los arragoneses de tener ese entorno social que es muy positivo. Hablamos de la responsabilidad social de la empresa, de la importancia que tiene. Está precisamente esta política en DKV, ¿qué beneficios nos reporta a la compañía? Bueno, vamos a saber. Yo suelo predicar esto entre las grandes corporaciones que muchas veces no tienen conciencia, que entienden que la responsabilidad social empresarial es como una especie de caridad, de comportamiento caritativo de las empresas. Sin embargo, yo creo que efectivamente las empresas con independencia que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, aportar valor, riqueza y generar empleo. Tenemos también que ser buenos ciudadanos y procurar que en nuestro entorno social aquellos problemas más que existen los necesitamos. Esto a largo plazo, que mucha gente no lo sabe, genera resultados positivos también para la compañía. Primero, porque cuando te comportas bien, generas una reputación en el mercado que a continuación te tiene que comprar en tus propios clientes. Cuando vendes servicios y particularmente servicios de salud, tener buena reputación es muy importante debajo del punto de vista comercial. porque si tus clientes se fían de ti, vienen con más facilidad y los retienes también con mucha más intensidad. Pero no solamente es esto bajo el punto de vista comercial. Yo creo que hay un rendimiento todavía más importante porque los propios empleados, nuestra propia organización, al ver que la compañía se comporta adecuadamente, están orgullosos de cómo funciona la empresa. y este comportamiento social responsable genera al mismo tiempo e internamente una afección corporativa que termina redundando en un mejor ambiente, en un mejor alineamiento de nuestros empleados en la política y en la estrategia de la empresa y al final en más eficiencia y en más calidad. Eso es lo que tenemos en el KUV. Gracias a ustedes que estamos muy contentos de estar aquí con vuestras celebraciones. Muchas gracias. Ya ustedes dejamos conmigo al resto de galardonados en el siguiente vídeo. También obtuvieron un galardon en los primeros premios de KUV de la Fundación Vicente Ferrer y CUIDAM. El proyecto Cirujanos Ortopédicos Voluntarios de la Fundación Vicente Ferrer ha sido el ganador de la categoría Premio de KUV a la Medicina y la Solidaridad. Un reconocimiento a un proyecto en el cual profesionales de la Medicina se implican en la mejora de la calidad de vida de otras personas de forma totalmente solidaria. El jurado de los premios ha elegido este proyecto como vencedor entre las más de 200 candidaturas presentadas. En concreto, en este proyecto de la Fundación Vicente Ferrer médicos voluntarios trabajan para garantizar la calidad de vida y la integración social de las personas con discapacidad del distrito de la Antapur en la India. Bueno, yo creo que después de 40 años que estamos trabajando allí es muy importante el reconocimiento un poco de todo el trabajo que especialmente por parte de la población en la India y por bien de los médicos españoles que se desplazan hacia allá bueno, reciben, ¿no? Con lo cual yo creo que es una satisfacción para todos nosotros. Por su parte en la categoría del premio al profesional de KV cuidan ha sido quien se ha lanzado como proyecto vencedor en esta categoría en reconocimiento a la especial dedicación de los profesionales de KV que forma parte del ADN de este proyecto solidario. La categoría premio al profesional de KV destaca el papel de un profesional o colectivo de profesionales especialmente implicados en las redes sociales relacionadas con la medicina y la salud y siempre a propuesta de los miembros del jurado. En el programa cuidan una iniciativa del Hospital Barcelonés San Juan de Dios creada en el año 2004 tiene como objetivo ayudar a aquellos niños y niñas cuyas vidas dependen en gran medida de la posibilidad de acceder a un tratamiento médico quirúrgico de alta complejidad y que los sistemas sanitarios de sus países de origen no les pueden ofrecer. la iniciativa cuenta con DKV seguros como socio fundador junto con el propio Hospital San Juan de Dios la fundación El Sueño de los Niños y la orden hospitalaria de los hermanos San Juan de Dios Manuel del Castillo gerente del hospital fue el encargado de recoger el premio Estamos muy satisfechos por el reconocimiento para nosotros es un estímulo no solamente por la parte económica que también será importante es que el premio lo que hace es traer niños de países de renta baja para operar cuando tienen patologías muy complejas los traemos al hospital y los operamos y los tenemos la estancia de la familia después lo devolvemos a su país y eso tiene un coste muy alto por lo tanto estos miles de euros seguro que servirán para atender un niño más por lo tanto eso es importante porque ese es el objetivo del programa y después una empresa como DKV con los valores que tiene DKV que nosotros compartimos que reconozca este programa para nosotros es un tema importante El trofeo que han recibido todos los ganadores es una de las obras de la artista catalana en Jordi Pallarés el pintor que ha expuesto en distintas ocasiones sus pinturas de la mano de la fundación de Cove integralia en calidad de artista con discapacidad ha donado desinteresadamente una de sus obras para la creación del trofeo La pintura Mozart del año 2005 Hasta aquí la entrega de los primeros premios medicina y solidaridad unos galardones creados con el objetivo de homenajear a personas y entidades del sector sanitario que apoyan proyectos solidarios Ahora les dejamos con el broche final de la gala la actuación del cantante Antonio Rosco ¡Gracias! 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 El juez prometió que volvería pronto a devolver el corazón que se llevó. Cada día se espera en aquel rincón por la estación que lo robó. Los más de mil problemas que le escribió fue el amor que lo engañó. Todos los recuerdos que me convirtió.